Una linda exposición se concreta en el Museo de Bellas Artes Dr. Juan Ramón Vidal. Puentes, el título de la misma. Una muestra fantástica denominada Puentes. Y Puentes hace alusión precisamente a una cuestión conceptual y a una cuestión formal. Formal porque todos conocemos el puente, nosotros en esta zona más que nadie. Y conceptual porque hay un trasfondo conceptual que la curadora quiere que se vea. Nico Goulin es una galerista muy importante de Buenos Aires. Es la curadora de esta muestra que está auspiciada por el grupo Robert. Y lo que se hizo fue juntar a grandes artistas nacionales como Hernán Don Pé, como Pájaro Gómez. Ahí estoy tratando de acordarme. El Puente Une entonces. El Puente Une como concepto. Estaban los... Habían unas maestras la semana pasada y les sugerí que esta es una muy buena muestra para trabajar desde dos aspectos, estos dos aspectos de los que te estoy hablando, con los chicos. Y por supuesto quedaron fascinadas con esta muestra. Nuestro principal público son los chicos. Te quiero contar una anécdota que sucedió ayer, que a mí me llena de emoción, me parece increíble. Entonces, ayer no, la semana pasada, el viernes de la semana pasada, vinieron tres chicas al museo prácticamente a la siesta cambiando de turnos, digamos, de personal. Y entonces una de ellas nos cuenta, nos cuenta que son tres amigas que todos los días 16 de todos los meses vienen al museo a ver qué hay. Entonces dice, como mañana es sábado, claro, 16 caía sábado, se venimos hoy que es 15. Pero nosotros todos los 16 venimos al museo a ver qué hay. Si eso no te llena de emoción y no te carga de compromisos para renovar la muestra y que la muestra sea cada vez más interesante, no sé qué más que eso, digamos. ¿Todavía hay tiempo para verla? Me decías fuera de cámara hasta el viernes 6 de julio. Estamos con esta muestra hasta el viernes 6 de julio y ya te puedo anunciar la próxima muestra. Esta es una muestra de escultura, la próxima es una de pintura para que la programación sea variada también. Y estamos recibiendo al premio del Banco Central de la República Argentina, que es pintura de gran formato. ¡Gracias!